Datos curiosos que no sabías de Laura León. Laura León, mejor conocida como La Tesorito, es una de las cantantes más carismáticas debido a su peculiar tono de voz y gran sentido del humor. Y es que ha cautivado a su público desde hace ya varias décadas. En esta ocasión te contaremos 7 curiosidades que probablemente no sabías acerca de esta mujer que tantas sonrisas nos ha dado. Número 7. Su verdadero nombre. Y es que Laura León en realidad se llama Rebeca Belderrain. Nació el 24 de noviembre de 1952 en el estado de Tabasco. Es actriz, cantante, conductora de televisión y todos la conocemos por su nombre artístico de Laura León y su célebre apodo de La Tesorito. Número 6. Su ascenso a la fama. Debutó como cantante de música tropical en la década de los 80's y poco a poco comenzó a abrirse camino en México y varios países más de habla hispana. Llegó a tener éxito de manera internacional. Número 5. El paso por las telenovelas. Como es bien sabido, nuestra querida Tesorito también ha tenido una larga y extensa trayectoria en el mundo de los melodramas. Su primera aparición en este tipo de producciones fue en el año 1976 cuando salió como extra en Mundos Opuestos. Sin embargo, en los 90 comenzó a tomar más protagonismo y la vimos en producciones como Dos Mujeres, Un Camino, Muchachitas y El Previo Mayor, donde también interpretaba el tema principal. Número 4. Mujer de negocios. Laura León goza de una cuenta bancaria con varios ceros y pues en esta cuenta debe tener mucho dinero debido a que ha realizado diferentes producciones. La Tesorito ha hecho varias intervenciones en la bolsa, además de que posee varias propiedades y negocios como su propia línea de ropa y varios restaurantes. Número 3. Es amante de las películas animadas. Laura León confesó que una de sus películas favoritas es Shrek, pues la Tesorito no pudo resistirse ante el encanto del famoso ogro verde y de sus amigos. Por si fuera poco, la película de Toy Story 3 le sacó unas lágrimas a la intérprete de Suavecito. Número 2. Conductora en Perú. La Tesorito fue una presentadora de un tag show en Perú en el año 2005 y esto duró hasta el año 2006. Este proyecto tenía como nombre Señora León y tenía un formato muy similar al que usan las presentadoras como Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara, siendo muy exitoso en aquel país. Número 1. Una gran trayectoria. Sin duda alguna, Laura León es una de las artistas con una gran trayectoria en la música, en el cine, televisión y teatro. Ha participado en más de 10 telenovelas, 8 películas y cuenta con 18 álbumes de estudio. Actualmente la Tesorito cumplirá 70 años y sigue más divertida y radiante que nunca, pues participa en la puesta en escena de Lagunilla Mi Barrio al lado de Maribel Guardia, Ariel Miramontes, Violeta Isfel y muchas estrellas más.